Dice mi radio que te perdiste, toda amarilla con el pelo triste Creo que te conviene, que te inyecte de nuevo, quiero morder una luna llena y convertir una aldea Diga lo que digan tus padres, verte arder entera, un tren en ti cuando se cayó del sol Primero se rompió y la rescató el dolor En la marea, todo se perdió, menos vos Ya la ranquera, ahora en la ciudad, somos dos Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Dice una moda que no existe, a donde se dirige Ella manda en la escena, que nos intercepta Transmitimos nuevas olas, que nos trae la aurora Quiero llevarte a un estado, que no detectaron Hubo un frenesí, cuando se cayó del sol Primero se rompió y la rescató el dolor En la marea, todo se perdió, menos vos Ya nada queda, ahora en la ciudad, somos dos Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Sigue ahí, escondiéndose, o se para y te quema Al hijo del micro...